Con un máximo de 146 puntos de ozono, la calidad del aire es mala en gran parte del Valle de México, reportó el Sistema de Monitoreo Atmosférico, SIMAD de la Ciudad de México. En su reporte más reciente detalló que la zona más afectada es la noreste con las 146 unidades del mismo contaminante en el Índice Metropolitano de la Calidad del Aire, Inmeca, seguida de la noroeste con 134, suroeste con 131 y la centro con 115, de acuerdo con el organismo de la Secretaría del Medio Ambiente Capitalina, los municipios de Tlalnepantla, Naucalpan, Tultitlán y Ecatepec son los más contaminados en el Estado de México mientras que en la capital del país son las alcaldías Álvaro Obregón, Benito Juárez. Coyoacán, Coajimalpa y Cuauhtémoc. Por ello recomendó que adultos mayores, niños, personas con intensa actividad física o con enfermedades respiratorias y cardiovasculares, limiten los esfuerzos prolongados al aire libre. Coyoacán, Coajimalpa y Cuauhtémoc.